Nos vamos a China, a Shanghai, porque te voy a mostrar al día de hoy el café más insólito que hay en el mercado. Estéticamente es espectacular, no es tan práctico y se llama Sweet Little Rain. Es un café americano servido con una esponjosa nube de algodón de azúcar. El vapor del café hace que se derrita el algodón de azúcar y esas gotas caigan suavemente y dulcemente en realidad dentro del café. Bueno, hasta acá todo bien, es divino para la foto. ¿Cuánto pagarías por esta taza de café? Lo cierto es que en Shanghai, en China, esta taza de café tiene un valor de $9. Es ingenioso, a raíz de esto se hizo muy popular. Pero si le echas una mirada más de cerca no es tan práctico porque la nube es bastante más grande que la taza en sí y no se puede controlar el vapor. Las gotas caen también sobre el plato. Pero bueno, lo cierto es que el concepto Sweet Little Rain ya está en muchos lugares del mundo y muy pronto seguramente lo vamos a ver acá.